En su paca, que ahí va Santiago Desgraciados hijos del diablo Ah, de los primeros que dicen esta bestia Déganle miedo que ahí va Santiago Manuma Salvo los dos Oiganme H1 me hubiese sin un podio esperar Y me hubiese hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró que hacer No se acuerda de esa noche Borró que hacer Dice que me conoce Sueñe por todo el mundo entero Quiero volverla a ver Que los tragos hicieron esta agua en su cabeza Que ella con quien quiera no se besa Quiero que sepa que me interesa No hay un día que no pare de pensar en su belleza Los tragos hicieron esta agua en su cabeza Que ella con quien quiera no se besa Quiero que sepa que me interesa No hay un día que no pare de pensar en su belleza Bueno, todos los hombres que eventualmente Lo gobierna un mini calzomba Porque no voy a decir un calzón Porque las mueras ahora No se tapan el pan con calzón completo Estres desblojos, parados, tuberculosos Y de aquí de tu coa O de cualquier parte del mundo A que no le guste esta verdad Que me busque Que se acerque a mí Para que nos sentemos Todos los hombres que se dejen mandar por un calzón No son nada No son nada Que te quede claro Ahorita tengo mal el carro Lo tengo mal Se me para cuando ya Se me para, para, para Cuando calienta demasiado Se me para ¿Y qué tienes? Se me para 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 Sueña por todo el mundo entero Cuando desperté Yo te quise llamar Y ahora me dice Que no se acuerda De esa noche Dice que no me conoce Desde El Salvador El único DJ Que produce diferente Jim DJ El Cerebro Musical El Cerebro Musical